Una de las actividades de mitigación ambiental del proyecto es la reforestación, ya que por cada árbol afectado se plantan tres en sitios adyacentes a la zona de la obra del sistema ambiental regional. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 98.4%. Apoyo Delta. Se inicia con la colocación de los ocho amortiguadores horizontales para absorber las fuerzas longitudinales de sismo y frenado. Autocimbra 1. Se continúa con los trabajos de habilitación y colocación de acero de refuerzo en el tramo 3132, de 55 metros, último claro de este viaducto. Vía, catenaria y obra electromecánica. Están en proceso las conexiones de las vías sobre el puente arco. Continúa la construcción de los cuartos técnicos. Una vez instalada la vía, se realiza la verificación de su posición con equipo de última generación, operado por personal especialmente capacitado. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52%. Pip La Venta. Se reactivaron los trabajos de construcción con el habilitado de acero en la rampa de acceso del Pip La Venta. Frente 17. Se montó el cabezal pórtico del apoyo T5-05 previo al montaje de traves prefabricadas en este frente. Frente 19. Se montó el cabezal de apoyo T5-25, con lo que se abre también este frente para la colocación de traves. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tren Interurbano México-Toluca. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 98.5%. Obras inducidas. Se concluyó el montaje de la torre de remate, que permitirá la elevación de las líneas. Se inició con la perforación de la cimentación para el poste tronco cónico, que posibilitará el desvío de los cables de alta tensión. Autosimbra 1. Se realizó el vaciado de concreto de la primera fase de tramo 31-32 de 55 metros, último claro de este viaducto. Apoyo Delta 21. Se concluyó con la colocación de los amortiguadores horizontales para absorber esfuerzos longitudinales de sismo y frenado en este apoyo. Terracerías 3. Se llevó a cabo el colado de la loza central entre muros prefabricados en el kilómetro 33. Tramo 2, 4.7 kilómetros, avance a la fecha 100%. Bitúnel. Para realizar los trabajos de excavación, se utilizaron dos tuneladoras tipo TDM que trabajan con una rueda de corte y a su vez extraen el material por medio de un tornillo sin fin y bandas transportadoras. Vía catenaria y obra electromecánica. 57.8 kilómetros. Se realizan trabajos de colocación de accesorios en ménsulas y tendido de cable para catenaria. Se terminó el montaje del primer tanque de almacenamiento de agua para el sistema contra incendio del bitúnel. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Frente 17. Glorieta Vasco de Quiroga. Se realizó el montaje de tres traves de concreto prefabricadas en este frente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.6%. Talleres y cocheras. Se avanza en el edificio para los simuladores de operación. Torno rodero. Se trabaja en la instalación del torno rodero para el perfilado de las ruedas de los trenes. Autocimbra 1. Se cerró el viaducto 2. Terracerías 2. Se continúa con la construcción del muro de confinamiento. Cuarto técnico 3B. Se continúa con la construcción del cuarto técnico que alojará el equipo electromecánico para el funcionamiento del tren. Cuarto técnico 3. Se concluyó la estructura de este elemento con la colocación de concreto en la loza tapa. Tramo 2. 4.7 kilómetros. Avance a la fecha 100%. Bitúnel. Se construyeron 24 galerías de interconexión, 19 de evacuación para emergencias y 5 técnicas. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Bit la venta. Se continúan los trabajos de construcción del nuevo puente vehicular la venta que comunica al desierto de los leones con Contadero en la Alcaldía Coajimalpa. Este puente cuenta con tres vanos principales de 95 metros de longitud conformado por traves metálicas y losa de concreto. Glorieta Vasco de Quiroga. Se colocaron cuatro traves prefabricadas durante cuatro noches para cerrar este frente. Terminal Observatorio. Se continúa con la perforación de pilas para la cimentación de la Terminal Observatorio que servirán para alojar el paso a desnivel Minas de Arena. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.